Bueno y el senador estadounidense Marco Rubio presentó una enmienda a una ley que obliga a el presidente Donald Trump a brindar información al Congreso sobre la situación que se vive en Nicaragua y también en Venezuela. A esta hora para conversar un poco sobre este tema, para que nos expliquen de qué se trata, está nuestro compañero Gonzalo Abarca, corresponsal de La Voz de América. Bienvenido Gonzalo. Un placer estar contigo Gustavo. Bueno, estábamos viendo cómo corrió la información a través de medios digitales y también la prensa internacional de esta propuesta del senador Marco Rubio. ¿De qué se trata, Gonzalo? Fíjate, Marco Rubio es uno de los principales asesores, sino el principal en materia de política exterior hacia Latinoamérica del presidente Donald Trump. Es bien sabido aquí en los círculos de Washington que el señor Rubio, el senador Rubio, tiene contacto directo, no solamente con el presidente, sino con sus círculos inmediato que hacen la política hacia el hemisferio occidental. El senador Marco Rubio, preocupado precisamente por la crisis humanitaria, la inmigración masiva que se está dando en este momento de venezolanos y nicaragüenses. El senador Rubio está proponiendo, está diciendo que esto amenaza la seguridad nacional, fíjate, Gustavo, la seguridad nacional de Estados Unidos y puede crear precisamente un impacto negativo en la economía de la región. El senador Marco Rubio ha presentado un proyecto de ley, una enmienda al presupuesto nacional, que es en los trillones de dólares, para que tanto el secretario, el director de inteligencia nacional, el secretario de estado y el secretario de defensa rindan un informe verdadero, verificable de qué aspectos, en qué puntos va a afectar la masiva inmigración de nicaragüenses, de venezolanos a Estados Unidos y a la región. Recordemos que la región, un impacto en la región, viene a crear un efecto inmediato aquí en Washington, Gustavo. Eso es a grosso modo lo que tiene esta propuesta. ¿Cuál sería entonces, Gonzalo? ¿Ese efecto dominó? ¿Por qué, por ejemplo, el Congreso está preocupado por lo que pasa, el Congreso norteamericano preocupado por lo que pasa en Nicaragua y en Venezuela? Sí, mira, en realidad son cuatro puntos lo que contiene, se los voy a resumir. El primer punto es cómo la crisis política y económica y humanitaria en Venezuela y en Nicaragua pueden afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio occidental. Segundo, muy importante, ¿qué opciones políticas debe considerar Estados Unidos para mitigar esa amenaza? Tercero, ¿cómo puede Estados Unidos mejorar sus alianzas de seguridad con países que ellos llaman claves? Claves, y te estoy mencionando a Costa Rica, Colombia, que son aliados estratégicos en la región. Y finalmente, punto muy importante, ¿qué apoyo financiero adicional o de otro tipo puede requerir el Comando Sur de Estados Unidos y cómo está posicionado el Departamento de Defensa para hacer frente a un empeoramiento de la situación política en Nicaragua y en Venezuela? Gustavo. ¿Y qué respuesta ha dado hasta ahora el gobierno de Donald Trump a los propios congresistas o hay que esperar que que se apruebe la ley para que se conozca qué va a pasar? No, el gobierno ha dado bienvenida a esta a esta iniciativa. Recordemos que hay entidades que ya tienen la información, solamente tienen que crear un sumario de ellas y entregarlos precisamente al Congreso. Una vez que se tenga en el Congreso, una vez que se tenga la información, se procederá precisamente a tomar las acciones inmediatas, las acciones necesarias. Pero la información ya está, es solamente tomarla, ponerla en un tomo junto y enviar esta información al Congreso y se tomarán las acciones necesarias. Gonzalo, ¿se conoce algún tipo de acercamiento entre el gobierno de Donald Trump con países vecinos de Nicaragua o países de Nicaragua o de Venezuela, donde están saliendo los venezolanos, los nicaragüenses, los migrantes en estos momentos? Sí, se sabe que el departamento, fíjate, el departamento de Estado prácticamente está, la línea del departamento de Estado es decirle a Colombia y a Costa Rica que tienen la ayuda de Estados Unidos para enfrentar esta situación, esta inmigración masiva tanto de nicaragüenses como de venezolanos. El departamento de Estado está enviando lo que llaman ayuda humanitaria, por el momento solamente unos decenas de millones de dólares, muchos lo consideran insuficiente, pero al menos se está dando esa ayuda necesaria. Vendrán más adelante otro tipo de ayuda, hay muchas opciones que se van a considerar, entre ellos Estados Unidos está haciendo circular en el hemisferio la necesidad de que al menos en Venezuela se ponga un embargo precisamente petrolero que completamente congele las acciones del régimen y según Estados Unidos pueda caer en el tema de Venezuela. En Nicaragua está considerando a sus aliados centroamericanos, a saber Costa Rica, Costa Rica es un aliado estratégico en este momento para Estados Unidos y está tratando de que sean los países centroamericanos los que tomen una iniciativa y Estados Unidos los apoyará en esa iniciativa para prácticamente hacer el que el presidente Daniel Ortega salga del poder y la crisis que vive esa nación por lo menos desaparezca. Muchas gracias Gonzalo. Siempre un placer estar contigo Gustavo. Así es, Gonzalo Abarca desde Washington, corresponsal de La Voz de América, conversando sobre el último informe y la propuesta que ha presentado el senador Marco Rubio al Congreso de los Estados Unidos. Gracias. Gracias.